Comenzaste? Si Que carajo Bueno gente, acá estoy en la presentación de mi próximo video El Mitsubishi, que ya había subido las historias de Instagram El Acor edición especial Puente 12 Del 2001 Un F23, caja manual Bueno, se nos complicó Tuvimos problema para traer el auto Tuvimos un pequeño choque trayéndolo porque no tiene freno O sea, trayéndolo de tiro con este Con la misma zona que está ahí Esperando un poco la explicada, la apurada Porque bueno, ya se va el sol Que va el sol que queda poco sol, Gaby Si, ya no hay sol Bueno, como verán la rampa que siempre encaramos para saltar con el auto Vamos a poner este Mitsubishi Que me lo regalaron, me lo regaló un suscriptor del canal Lo tenía tirado en la casa, me lo regaló para acabar el video Con esa condición Sin motor, sin caja está el auto Y bueno, voy a saltar la rampa Con los tres acompañantes que voy a tener en el auto Que yo los quise convencer de que no vengan en el auto Pero bueno, sus impulsos les fueron más allá Voy a saltar la rampa y le voy a pegar en el techo a Mitsubishi Cosa que nunca hice Cosa que nunca hice Pero bueno, me voy a animar y a ver que sale Igualmente, para que sepan gente, yo no copié Yo no inventé nada Esto son cosas que copio de otros videos Que veo de gente de Estados Unidos y demás Pero no es nada nuevo, si se ponen a buscar Hay montones de videos así Lo que decía en Argentina, soy el pionero en esto Soy el único que hace esto Y que bueno, que se copa con esto Y pisambión me da una mano con esto Así que bueno, vamos a ver que sale Bueno gente, la seguridad ante todo Se va a prender fuego feo eso Es que vuelve a buscar los탄es Vale, boliviano Se va a cortar el... Ay, se paga Te dice que no fue así Te dice que no fue así ¡Vamos! 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 ¡Yo no puedo salir! ¡EU! ¡Vamos! 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 ¡Me salvó el cinturón amigo! ¡Me dejó atrapado hijo de puta! ¡No me salvó! ¡No me salvó! ¡Acá terminó! ¡Acá terminó! ¡Vamos! 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 ¡Viste que te dije! ¡Vamos! 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 ¡SANFARO! ¡EL MEJOR DÍA DE MI VIDA AMIGO! ¡No! 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 ¡No creo que así es! ¡Vegate! ¡De medio de las puertas! ¡Dale! 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 Amigo de la plenada Amigo de la plenada